La sintergética es un modo de vivir, un proyecto de vida, una forma distinta de ver nuestra humanidad, el hombre, el símbolo de nuestro cuerpo, nuestro campo de energía. Es una propuesta para tratar de reducir aún como un denominador todo aquello que hemos visto aisladamente como la materia. Es vincular la materia a los electrones, al plasma electrónico activado que representa cada célula, al bioplasma en el cual estamos envueltos y contenidos. También es una forma de vincular nuestro campo emocional, nuestro campo mental, nuestros sueños, proyectos, esperanzas a todo aquello que llamamos nuestra humanidad. Y en ese sentido enmarcar la enfermedad, sabiendo que la enfermedad no es simplemente una catástrofe, que también es una oportunidad. La enfermedad frecuentemente representa una pregunta que nos hace la vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Con nuestra energía, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? En ese sentido, la sintergética propone ampliar el panorama, ir abriendo el panorama de nuestra medicina, de tal manera que nos salgamos un poco, sin negarlo, del paradigma positivista, materialista, a veces extremadamente diversificado y puntualizado y separado de la especialidad, para ir integrando todo este paisaje, lo que llamamos nuestra humanidad y para tratar de comprender lo que ocurre en cada una de las partes desde el contexto de la totalidad, desde el conjunto. En ese sentido, la sintergética comenzó como un sueño hace unos 35 años, cuando empezamos a reconocer otras visiones del mundo, no solo la de la acupuntura, la de la ayurveda, sino también la de nuestras medicinas folclóricas, la medicina tradicional americana. Otra manera de abordar no solo el hombre, la salud y la enfermedad, sino de representar en una cosmovisión, en la que restauramos la gran cadena de la vida, la interdependencia, la conectividad, que hoy reconocemos a través de la física cuántica. De esa manera, siempre soñamos haciéndonos una pregunta, ¿y no será posible integrar todos estos territorios divididos aparentemente y contrapuestos? ¿Y no será posible reconocer en las cosmovisiones clásicas del mundo la posibilidad de integración con la cosmovisión de la medicina occidental? ¿Y no será posible de pronto reconocer que la materia y la energía están también integradas en el hombre, como ya nos lo demostraba Einstein? Que la materia y la energía se interconvierten, que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Desde esa perspectiva, ¿dónde dejamos la información? ¿Qué relación hay entre la información y la energía? ¿Dónde dejamos la conciencia? ¿Qué representa la conciencia dentro de la gran cadena de la vida? En esa perspectiva sistémica de integración, en la que nosotros restauramos los lazos de la interdependencia, siempre nos soñamos no sólo con una nueva medicina que integre todos los paradigmas médicos en un metaparadigma, sino también con una tecnología nueva, una tecnología apropiada, que permita acompañar a la naturaleza en esa aventura evolutiva, reconocer sus estrategias adaptativas como nuestra mejor posibilidad terapéutica, reconocer también en nuestra naturaleza la posibilidad no sólo de tratar la enfermedad, restaurando el potencial de esa naturaleza, sino también de prevenirla, y más allá de prevenirla, de ser creadores de salud, utilizando de la mejor manera ese instrumento de nuestro cuerpo, que es un legado del ascenso de la naturaleza a través de todos nuestros reinos.